María Luisa Lachena Mendoza es una mujer hecha de palabras, las conoce todas, le pertenecen y las acomoda para crear imágenes insólitas en cada una de sus narraciones, sean estas periodísticas o literarias. Cuenta que de niña, las enfermedades la llevaron a leer todo lo que caía en sus manos y ahí empezó su pasión por las letras. Las palabras que escuchaba en su natal Guanajuato, cultas, juguetonas y sabias, le llenaban el alma y las atesoró para después vertirlas en cada uno de los textos que escribía y sigue escribiendo. Nació en el seno de una familia de Guanajuato de los años 30 en los que los roles femenino y masculino hacían casi imposible que una mujer pudiera destacar en el mundo literario. Llena de prejuicios, la sociedad aplastaba los deseos de superación de las mujeres, no así los de la China Mendoza. Rebelde e inquieta, encontró la manera de estudiar y formarse en las letras para convertirse en una destacada periodista y reconocida escritora. Su paso por la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela de Teatro de Bellas Artes enriquecieron la vida de una joven que dio cause a su rebeldía para trastocarlo todo con su talento literario. Le invito a conocer más de la vida de la escritora María Luisa, la China Mendoza. María Luisa Mendoza, la China, como la llamaba su padre y la llaman hoy sus amigos, nació en Guanajuato en una época en la que no estaba bien visto que las mujeres estudiaran y hablaran como lo hacía y lo hace la China. Su maravillosa y edificante rebeldía la llevó a estudiar letras y gracias a ello y a su talento se apropió de todas las palabras que escuchaba y que aparecían ante sus ojos en las vastas lecturas que la formaron. Nació escritora y periodista y lo ha demostrado a lo largo de su fecunda carrera. Pocos lo saben pero también estudió escenografía en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. El hambre de saber, trabajar y de escribir el mundo con su lenguaje tan delbajío la llevaron a incursionar en el periodismo donde destacó tanto como en la literatura. Su primer trabajo como periodista fue en el diario El Zócalo. También colaboró en El Día y fue fundadora del gallo pitagórico que era la página cultural del diario El Día. También ha escrito en El Universal y Excélsior. Su pasión por las palabras y la capacidad para expresarse prodigiosamente con ellas la llevó a convertirse en comentarista de televisión, diputada y conferencista. Nunca ha dejado de escribir. Su obra incluye cuentos, novelas, ensayos, crónicas, reportajes y guiones cinematográficos. Versátil, divertida y apasionada, la China Mendoza está hecha de palabras que nos regala en cada conversación y en cada una de sus obras. Cuando yo no escribo siento que estoy faltándole a la vida porque es como un pecado en contra de Dios despreciar el talento. Yo solamente lo he gozado y lo he hecho caminar, lo he amasado en mi literatura, en mi periodismo y cuando fui diputada. La China Mendoza es una mujer con una larguísima trayectoria en las letras mexicanas. Sus personajes son complejos, exuberantes y profundamente humanos y sus narraciones claras en las que no sobra ni falta palabra alguna. Los personajes se mueven en ambientes de una riqueza descrita con profunda teatralidad en la que nada es exceso. Metida siempre detrás de un libro, abrevó en el lenguaje de los grandes, escudriñó en sus obras para después como escritora transformarlo todo en una exaltada escritura que es la que se plasma en sus cuentos y novelas. Hay que decir también que su obra está impregnada de toda la palabrería festiva y sabia de la gente de Guanajuato que se expresa con dichos y refranes llenos de ingenio. En Guanajuato todos hablamos como el Quijote, nos dio por ahí hasta antes de que llegaran los entremeses y eso. Entonces tenemos una gran inclinación a las palabras porque nuestras madres hablaban llenas de dichos guanajuatenses antiguos españoles y las nanas con más razón porque ellas venían del campo. Era maravilloso lo que podían decirte para cualquier cosa un dicho preciosísimo provinciano y de allí mi enamoramiento del idioma, de las palabras y a eso añádele que era una niña enferma que siempre estaba en cama. Mi papá me llevaba libros y allí aprendí a leer como loca. Tan es así que no aprendí a cocinar que todas mis primas y mi hermana y todo el mundo son unos genios de la cocina y yo soy verdaderamente nada más de tortilla con sal y pásale a contar. Entonces leía, yo me trepaba a la azotea a leer con una fruta verde con sal y limón y el libro. Entonces mi mamá me decía todo el día con el librito ya, por Dios, todo el día ven a aprender a escribir, también pobrecita, y a leer, y a cocinar, y a comer. Entonces de todo eso lo único que aprendí fue a comer. Y aquí me tienes enamorada de las palabras, sufriendo la condena de las palabras que me han hecho daño también. Porque cuando yo estoy contenta con alguien, fíjate que me vuelvo loca, entonces está la explosión de felicidad. Tal vez sea porque soy una niña muy solitaria siempre. Entonces digo unas cosas de las cuales me arrepiento ferozmente. Y ahí tienes a todo el mundo hablando por teléfono para reclamarme. Son las palabras, las palabras que me tienen atada a la desdicha. Y ya al amor, porque confieso mi amor a la menor provocación. Lo cual está muy mal, porque diría mi madre, una señorita decente nunca habla de eso. María Luisa Mendoza, La China. Tiene un lugar en las letras mexicanas por su obra literaria que incluye cuentos y novelas. Sin embargo, el periodismo es una de las actividades que más le gusta. El periodismo me abrió las puertas del país, me abrió las puertas de la vida. Yo he vivido, he viajado, me he vestido, me he curado. He tenido todo lo poco que tengo. Si de mi periodismo vengo a mi periodismo voy, ese es mi signo en la vida. Yo entré al periodismo porque me estaba muriendo de hambre. Y lo único que había hecho toda mi infancia y mi adolescencia era leer. Inscribirme en la Facultad de Filosofía y Letras, adquirir unos amigos maravillosos, cultos e inteligentes, encabezados por Ernesto de la Peña, que fue mi maestro y mi hermano y mi cómplice y mi todo. Y Daniel Dueñas, que iba al grupo, me dijo, ¿y tú dónde trabajas? No, pues soy una burócrata de porquería. No, me dijo, ¿no quieres trabajar en el Zócalo? Ay, se acababa de inaugurar el Zócalo, no es cierto, ni siquiera estaba ya en las imprentas. Dijo, pues hay un gran proyecto para el Zócalo que va a dirigir Caguache. Entonces, ¿por qué no te inscribes en él mismo a ver si puedes trabajar allí como reporterita o algo? Pero alguien muy importante cuando se enteró de esto me dijo, no, 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 no. Tú vas a ir a ver a las gentes importantes, a Ramírez y Ramírez que van a dirigir el periódico. Y ya, con eso ya. Y así me convertí en una inauguradora, fundadora del día. Bueno, primero del Zócalo y luego ya del día. Y mi verdadera inscripción en el periódico fue el Zócalo, porque ahí estaba Caguache, que era un tipazo sensacional, culto, muy inteligente y muy pesado de trato y muy déspota. Y yo entré a la redacción y empecé a escribir como loca todo lo que yo había leído. Un día entró muy enojado Caguache con una manzana en la mano porque era el comedor de manzanas. ¿Quién de aquí ha leído a Proust? Preguntó. Entonces yo levanté mi dedo así temblando y dije, yo. Y ya me corrió. ¡Qué barbaridad! Entonces me dijo, pues usted tiene que entender que el periodismo no es Proust. Son frases cortas, contundentes, como una aguantada en la cara. Proust es el vals, es la filosofía, son las palabras largas. Y usted está escribiendo a un periódico y tiene que aprender a escribir en un periódico. Corto, contundente, fue la gran lección que me dio Caguache y del cual yo me amarré. Con poco éxito porque en realidad sigo escribiendo de largo. Pero en fin, de allí pasé a fundar El Día y ya me convertí en la periodista excepcional, muy importante. Todo eso entre comillas, ¿eh? Si fuera a de veras no me encontrarías aquí en estas ruinas que ves. China, ¿la televisión qué fue para ti? También fantástico. En primer lugar me regaló un retrato de mí que yo no conocía. Porque como soy muy fotogénica y nunca me había visto, entonces de pronto me veo y soy yo y la gente me empieza a ver y decir, es ella. Y empiezo a ser como muy importante y la gente me detiene en la calle y muchas señoras, sobre todo las mujeres que nunca me han querido. De pronto me quieren entretear harto por la televisión. Soy muy amada y a ti te ha de pasar lo mismo. ¿A poco no se te acercan un montón de señoras que nunca hubieras tratado tú? Gordas, ¿verdad? Unas con sus mandiles, otras con sus abrigos de peluche, pero todas amándote y queriéndote y admirándote. Es una apertura fantástica. Ni como diputada yo tuve ese amor del prójimo que tuve como cuando estuve en la televisión. Un invento sensacional. Me gusta mucho. Claro que me produce muchos corajes por las barbaridades que oigo yo de los malos locutores. Bueno, en primer lugar, tienen una manía de decir a todo increíble. Todo es increíble. Y otra cosa que me enfurece más, dicen incidente. La guerra civil de España, ¿cómo va a ser un incidente por el amor de Dios? La matazón de estos pobres muchachos normalistas. Un incidente. La destrucción de una casa. Un temblor. Después de este incidente. No, no, yo grito desde mi cama. No es incidente, por Dios. Inquieta, ávida de transformar el mundo que la oprimía con sus prejuicios y absurdas leyes, hayan sido estas escritas o no, decide incursionar en política y convertirse en diputada. Muchos la criticaron, pero ella con profunda convicción defendió su trabajo legislativo. Esa es otra de las etapas felices de mi vida. La gente me pregunta, pero ¿cómo puedes decir que lo mejor de tu vida ha sido cuando fuiste diputada? ¿Qué es eso de que comparas tu estancia en la Cámara de Diputados como gozar, masticar un gajo de mandarina helada? Que no hay sabor y perfección mayor en la boca que esa delicia de una mandarina madura, pues, perfecta. Es que yo insisto en que eso fue. Yo no pasé un solo día en la Cámara de Diputados sin sentirme importante, lograda, posible salvadora de la patria, porque tenía en mis manos las leyes. Podía cambiarlas, podía promover algún cambio importante para mi pueblo. En fin, una serie de palabras mayores que dentro de mí estaba yo sintiendo siendo diputada. Todo se hizo. Adquirí amistades que todavía a la fecha me duran hondamente. Juan Antonio Araujo Urzelay, Joel Lleberino de Durango, Laura Pavón Jaramillo, Rebeca Arenas, Luis Orsí. Pues fueron amigos que adquirí para siempre y me han durado más ahora que estoy en la madurez, que todos mis amigos anteriores que me han ido abandonando, muchos en la muerte como Ernesto de la Peña. ¿De qué te enorgulleces? De mi lealtad a mí misma, de mi lealtad a México, a mi nacionalidad, a mi lealtad a mi religión, a mi lealtad a mis amigos, a mi lealtad a mi, a mi de por mí, como dicen en mi tierra, todo lo que me constituye. María Luisa Mendoza, nadie puede negarlo, tiene el don de la palabra y con su palabra llena los espacios en los que se presenta y con ellas ha llenado páginas importantes de la literatura mexicana. Sin embargo, su desparpajo para expresarse y decir lo que siente le ha generado algunos problemas. Dice la Biblia que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y es el verbo el que nos equipara con la divinidad. Pero el verbo es decir la palabra, tiene una fuerza portentosa, puede llevarnos al paraíso o al infierno, sobre todo si se es mujer. Ser mujer no me sirvió de nada, todas las mujeres de mi vida siempre dicen, a mí nunca nadie me ha humillado. Estoy haciendo una lista, fíjate, de humillaciones para escribir un libro. Imagínate tú, ay no, yo a mí sí, y por ser mujer. Es decir, esa pasión que tú haces notar, esa emoción de toda mi vida, esta palabra así contundente, no me la han perdonado ni los hombres ni las mujeres. Y en aquella alegría de poder yo exponer lo que quiero frente a los demás, es lo que me había llevado a la ruina porque no me lo han perdonado. Y bueno, en fin, además detrás, es decir, todo eso dicho por una mujer, pues era como la erupción de un volcán en un campo de amapolas, no, no, no venía el caso. Yo no hago juego con nada, ni con los muebles, ni con la sociedad, ni con el amor. En realidad soy un gran desperdicio. Todavía la fe es un desperdicio de la literatura, del periodismo, del amor, de la vida. Pero usted es llena de vida también. Y de vida sí. Sí, porque bueno, por el temperamento, por la forma de haber sido criada en la rebeldía, porque pues mi mamá hubiera querido que yo fuera de veras la monja abadesa de preferencia, y que dirigiera un convento y todo el día rezara el rosalio, pues no. Yo lo que quería era todo lo demás, que tú ya sabes qué es. Bailar mucho, besar mucho, beber mucho, escribir mucho, ser muy importante, etc. Nada de eso se me dio. Pero en fin, es la vida. Me arrepiento de mi palabra en el colegio, de mi palabra en la universidad, de mi palabra entre mis amigos, de mi palabra. De eso me arrepiento. Pero no la pude detener, no puedo en ese momento. Es una marea. Soy un mar con una marea que, pues bueno, ¿cómo detienes eso? Yo siempre digo las cosas que me arrepiento. Debo de estar pidiendo disculpas, ofreciendo disculpas. Lo cual tampoco ya no hago, ya no veo a nadie. La China Mendoza es sin duda una gran escritora y una destacada periodista a la que la vida le ha escamoteado algunos reconocimientos. Se duele de ello, pero no deja de reconocer que esa misma vida le ha regalado grandes momentos y entrañables amigos, aunque muchos de ellos se hayan ido. El día que se murieron, esto de la pena, bueno, pues ya fue la desgracia. Porque tú al saber que Ernesto nos dio algo que no nos ha dado a nadie, que es la risa. Él nos enseñó a reírnos. Eso es perfecto. Qué gran lección. Entrábamos a un cabaret que se llamaba, no sé qué, cuando éramos jovencitos de 16, 17 años. Se abría la puerta y entrábamos la bola, la pandilla. Entonces la orquesta nos veía y empezaba a cantar, a tocar. El profesor se encuentra aquí, un mambo, fíjate. Entonces todos entrábamos bailando como locos. En una felicidad, éramos tan jóvenes. ¿Cómo pudimos ser tan jóvenes? Ay, qué cosa, Dios mío. Éramos fantásticos. Estábamos no solamente los fundadores, fundadores Ernesto, Lorenza Martínez Sotomayor, en fin. Toda la gente que éramos el meollo del asunto. Sino los adláteres. Estaba Javier Barrosierra, por ejemplo, que era un amigo nuestro muy querido. Que nos daba muy buenas meriendas y nos invitaba a su casa. Nosotros estábamos muertos de hambre. Siempre íbamos a bailar y a comer tamalitos y en fin. Que es precisamente, yo le aplaudo mucho a Rafael Tobari de Teresa, que es ese mismo rango de aristócrata antiguo. Pero escribiendo unos libros de memorias, de memoir, ellos sí, verdaderamente sensacionales. Y todos eran adláteres. Iban como alrededor de nosotros, estábamos en la bola, haciendo travesuras, como tú dices, aprendiendo, no sé, a descalabros, a vivir la vida, a saber qué era beber bien. Y también, el día que probamos el champán, bueno, nos volvíamos locos. Claro que Ernesto, que venía de una familia muy rica, ya lo había probado. Pero todos hacíamos como la escena, el tango, la alegría. Fuimos muy felices. Pero esto ya se acabó, se fue Ernesto y se fue la risa. Ya nada más estamos con los ojos cuadrados, contemplando un mundo que se nos va. Un México que ya no es nuestro México. La nostalgia que invade de tanto en tanto el ánimo de María Luisa Mendoza, no ha minado sus ganas de reír y su sentido del humor aflora constantemente en las charlas, porque al escribir, como ella dice, le da por ser trascendente. María Luisa Mendoza está no solo llena de palabras, sino de emociones presentes en su obra, que alguien definió como profundamente cinematográfica y teatral. Grandilocuente, pero no pretenciosa. Sí, yo estudié teatro, ¿te acuerdas? En Bellas Artes, bajo el signo de mi amado Julio Prieto, que fue el que me fue encaminando a todo lo importante del teatro. A la expresión, a la palabra, a la escenografía, a todo lo que constituye teatro y cine. Él me enseñó mucho y se lo debo. Y qué bueno que hoy ya tengo la oportunidad de levantar mi sombrero. Chapó por ti, Julio Prieto. Estamos en este momento conmemorando, ¿quién sabe cuántos años de Bellas Artes? Yo no he visto un solo artículo, ni un solo reportaje que se refiera a tan gran escenógrafo, padre de la escenografía, hombre culto e inteligente, y hacedor de mucha gente teatrera como soy yo. Y claro, yo llegué a pan comido, yo ya era así, escandalosa, abierta, emotiva, lagrimosa. Ya no lloro de nada, fíjate. Yo el otro día veía en el periódico una entrevista que le hicieron a un especialista en la conducta, es decir, a un psicoanalista. Entonces hablaba de cuando uno está muy triste, que si nadie tiene un ataque de neurastenia, diría mi padre, de neurosis, dirían ahora. Y decía, no, no, es que eso se llama depresión, pero la depresión no son los chillidos ni los gemidos. La depresión es otra cosa muy importante, por ejemplo, no tener ganas de hacer nada, aceptar la soledad y regodearse en ella, y además estar muy cansado, una enorme fatiga. Bueno, todo esto de lo que te acabo de decir es lo que me pasa a mí ahora. Yo que fui tan de calle, tan de correr, correr como chiva loca, en los cerros y en las calles y en los jardines y en las huertas, ahora no quiero ir a ningún lado, es que ya no me... Yo digo, es que yo ya vi todo. No, haber visto París y Varsovia y Barcelona y Nueva York, no quiere decir haber visto todo, incluyendo a Buenos Aires, incluyendo a Santiago de Chile, a La Habana, todos los lugares divinos que la vida me ha ofrecido, como periodista. Ese es el regalo del periodismo, mis excursiones en el mundo, eso es el periodismo al cual le debo tanto como a Julio Prieto, por supuesto. Entonces todo esto, pues te hace... me retrata lo que soy ante ti. La señora que va caminando por Venecia y todo el mundo va viendo las góndolas y los disfraces y las tiendas maravillosas. Yo voy viendo una hierbita que crece en una cornisa de un palacio que nadie ve. Mira, mira qué maravilla es. Mira la hierbita ahí arriba. Tú no me voy a decir, no, pues esta señora está completamente taranta. Pues sí, estoy taranta, pero esa es mi vida. Claro que soy escenográfica y que soy expresiva a morir y que soy exagerada, pero así soy. Pero no por eso me vas a dejar de querer, ¿verdad? En los relatos de la China Mendoza sobresalen los personajes femeninos llenos de pasión y memoria, mujeres que piensan y sienten con intensidad conmovedora, descrita con una maestría que obliga a releer cada párrafo para disfrutar las palabras. Por ello no es extraño que uno de los personajes favoritos de la China sea la protagonista de su novela de ausencia. Tú me habías preguntado cuál era mi personaje. Mi personaje maravilloso, mío, el más trascendente, el que más me retrata esa ausencia bautista. Es una mujer que no envejece, oye, qué delicia. Que tiene muchos amantes, qué perfecto. Que los hijos de sus amantes, como ella no envejece, le fajan y la enamoran y la siguen como loca. Maravilloso. Un poco le daba pena, pero ella aceptó todos esos amores de traspaso, ¿verdad? Como quien dice. Y me gusta mucho ausencia bautista. Siempre tuvo mucho éxito en las conferencias, en las lecturas y todo. Es precioso porque en ese libro ella se atreve a matar a un amante, cosa que yo siempre he deseado profundamente y nunca lo he logrado, ni siquiera con mi comida envenenada. María Luisa, tu vida es, si la tuvieras que definir como una novela, ¿qué tipo de novela es? Pues yo creo que quizá melodramática, lo más lo es que yo escribo como trascendente. Teniendo tanto sentido del humor, es reterraro encontrar en mi obra literaria el humor. Solamente en las cosas que se llama así un libro, tú te ríes de las barbaridades que digo. Pero en general soy trascendente porque así fue educada en lo que leí. Pues si yo leía puros clásicos, ay no, pues soy así la, soy el Don Quijote, ¿no? Cuando yo pienso todas las barbaridades que hacía Sancho Panza, hoy en la mañana pensaba, bueno, pero Sancho Panza de veras era un pelado. Una con, le dirían ahora, ¿no? Y era un hombre sabio y compasivo con el loco furioso que lo guiaba por los campos. Pues así estoy yo. No sé si soy Don Quijote o Sancho Panza. Añoro el amor. Yo siempre, siempre añoro el amor. Yo creo que la vida sin amor es horripilante. Claro, la juventud, cómo no voy a añorar, la verdad. El cuero respirado, los ojos brillantes, esto todavía lo tengo, claro. Si hay muchas cosas que todavía tengo, pero quiero más. Todos queremos más. Bueno, ya hasta se han muerto gentes muy cercanas a mí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Como decía Héctor Azar, otro de mis grandes muertos y bien amado, decía, bueno, si todos nos vamos a morir, estamos en fila. Pero no empujen. Así estoy yo, no me empujen, por Dios, déjenme seguir viva. Cuando llegues al cielo, ¿qué te van a decir? Yo quisiera que estuviera mi mamá, me abriera los brazos y me dijera, hija mía. No más eso. La China Mendoza, mujer de nostalgia, sin vitalidad, refrescó el periodismo con su lenguaje peculiar, su agudeza y su sentido del humor. En su obra literaria nos sorprende con su lenguaje neobarroco, dicharachero, lleno de juegos de palabras, comprometido con el entramado discursivo y profundamente lúdico, como lo definiera Joaquín Díez Canedo. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más donde conoceremos en corto a otro personaje que con su trabajo ha contribuido y contribuye a mover a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!